Y se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado mucho, se han logrado muchas cosas, cientos de tramplantes, cientos de... Cuando hablamos de tramplantes estamos hablando de vidas, cientos de vidas que hoy están celebrando hoy la vida, que hoy estamos acá. Creo que es un día que nos tiene que convocar a todos a hacer y a redoblar los esfuerzos por ser todos donantes. Hoy todos podemos salvar una vida acá o en algún lugar del mundo. Y esto creo que no hay nada más motivador que poder hacer algo por el otro. Esta historia empezó cuando fui a donar sangre al Hemocentro de la Ciudad de Buenos Aires y se me acercó una persona del INCUCAI ofreciéndome ser parte del registro y cuando me comentó de qué era enseguida dije que sí, es algo que no necesitaba pensar mucho, con decir que sí ya estaba. Así que al año siguiente me llamaron para decirme que precisaban que donara médula. El procedimiento es muy sencillo, en realidad hay dos procedimientos, uno se llama féresis y otro por punción. La elección es propia de cada donante, yo elegí punción. Así que simplemente lo que tuve que hacer es estar internado un día y al otro día con anestesia general se hicieron las punciones y enseguida, ya a la mañana siguiente ya tenía el alta, ya estaba en mi casa, ya podía hacer vida normal, no sentí nada, fue algo muy sencillo. A mí me llenó de gratitud y de alegría, cada vez que me acuerdo de eso y es un motivo para sonreír porque me hace dar cuenta que con muy poco uno puede ayudar a otra persona. Desde mi lugar, desde estudiante, yo pude ayudar a una persona que me precisaba. Cualquier persona entre 18 y 55 años viva y sana puede acercarse a cualquiera de los 58 centros distribuidos en las ciudades con mayor densidad dentro de cada provincia. Puede acceder a las direcciones o teléfonos de cada uno de esos centros para averiguar cuál es el más cercano a través de la página del INCUCAI. Cifras de 5.000, 6.000 en año, hemos pasado en el 2012 a más de 12.000 donantes captados en el año 2012. La cifra de pacientes que se trasplantan año a año en general es bastante constante pero a través de los 10 años ya llevamos realizados con intervención del registro más de 430 trasplantes. Yo siempre había sido donante de sangre y en una oportunidad en el banco de sangre me preguntaron si quería donar médula ósea, les dije que sí. Me explicaron que era muy sencillo, el procedimiento fue igual, similar a donar sangre y bueno, en su momento me llamaron, me dijeron que había una persona, un paciente pediátrico que necesitaba médula ósea si quería donar, por supuesto dije que sí. La gente del INCUCAI, excelente, súper humano, me trataron siempre bien y tuve que esperar un año para conocer a la nena, la que fue receptora, que es esta nena que ven acá, Adana. Y bueno, me encantó, fue uno de los días más felices de mi vida. No tiene palabras, salvar una vida, quizás ella no tenga el significado de lo que hizo pero salvó una vida, ella en su momento lo único que le hicieron fue sacarle sangre y nada más. Y ahora nosotros recibimos la sangre y la vimos día a día mejorar.